¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Minecraft. El día de hoy nos encontramos en el episodio número 10 de la serie Nubicraft. Y estoy aquí pues con Dipper. Hola Dipper, ¿cómo estás? Hola, sí, muy bien. ¿Cómo estás? Bien, bien. Chicos, de antemano, pues como siempre, avisando que a veces hay problemas de comunicación, no es... Ya pronto, pronto va a mejorar. ¡Ay! ¡No, no, no, por favor, por favor! ¡No, no, no, no! No, no, no. Ok, un clip, 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 un clip. Chicos, miren, en el episodio anterior que está en el canal de Dipper, encontramos esta dungeon. Y de hecho, pues ven que aquí está roto. Es porque yo morí aquí. Y pues Dipper dejó su tumba. Y ahí ven, ¿cómo es? 17 de enero del 2018 a las 8 y 11 de la mañana Que me imagino que, ¿por qué 8 y 11 de la mañana? No lo sé Yo tampoco Bueno, sí estamos grabando en la mañana, pero es extraño que diga 8 y 11 de la mañana Creo que es hora de Minecraft Sí, porque se supone que, ah, a la hora de Minecraft, ¿no? Porque se supone que, yo pensé que, no, pero en realidad era Debería generarse como horario del reloj que estamos grabando en la vida real Pero bueno, no sabía Y pues ya que sucedió eso, Dipper, yo prefiero que nos retiremos ¿Retirada, retirada? Retirada, retirada Sí, chicos, la verdad, todavía no estamos preparados para enfrentarnos Porque tienen demasiada vida y son muy fuertes Es más, explotan cuando nosotros ni cuenta nos damos Sí Creo que por acá es la salida, no estoy segura Sí Sí Oh Lo cerramos para que no haya problema Sí, de hecho, pues a mí también me ha explotado Creeper fuera de cámaras Y no sé por qué yo no los escuché Ese Creeper, ¿no? Que morí Estaba minando Estaba sacando este... Estaba sacando, ¿cómo se llama? Mármol Para la construcción Y, y este... Pues ese Creeper flotó sin que yo lo viera Perdón que no te haya hecho una escalera A ver, vamos a... No te preocupes, no tengo lo que espero Saldré como pueda Ah, ok Perdón, perdón No, ya No, ya, ya No te preocupes Perdón, perdón O sea, ahí en el techo, no sé si ven el minimapa Tiene como un adornito y parece que fuera una espada Así que ojalá que podamos prontito entrar a ver qué es Vamos a ir explorando, chicos, ya que estamos por acá Porque si no vamos a tener que regresar hasta la casa Y nos faltan cositas, ¿no, Deeper? Sí, te digo que nos faltan sandías Nos falta... Dios No, 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 no ¿Qué pasó? Dime que traes camas Sí, yo sí Bueno, yo la otra vez me olvidé Así que, pues, perdonado estás, ¿no? Bueno, veremos el salseado nocturno, entonces Como la otra vez, ¿no? A ver Sí Además, es más divertido, creo Bueno Sí, también, sí, la verdad No es divertido morir, pero Pero bueno, chicos Es la idea, ¿no? Porque si no es Vamos a deplorar, caminamos, caminamos Y caminamos Y caminamos A ver Vale, yo te sigo Es que aquí ya es mar Por eso es que tengo que regresar para allá Bueno, chicos, vamos a deplorar de noche Uy, lo que se viene Hay que mantenernos juntitos A ver Uy, 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 te acompaño Lo gracioso es que cuando Deeper graba Él camina más rápido Pero cuando Y yo camino más lento, ¿no? Entonces Ahora está pasando al revés, ¿no? O cada uno Sí, sigo tus pasos Sí Sí, mis pasos lentos A ver Sí, yo camino muy lento, chicos No sé por qué, pero Lo intento Todavía sigo aprendiendo A ver, la parte de allá todavía no ha sido descubierta Ya saben que las partes negras del mapa Son porque todavía no las hemos descubierto Tengo miedo Chicas, que es demasiado Demasiado Solo no me quiero topar a los de caballo Por favor, ellos no Ni el esqueleto del Wither que hay por ahí ¿Ves que hay un esqueleto tipo Wither? Que es el esqueleto de Wither Hay uno parecido ahí Me da miedo ¿Mander? No sé por qué se oscureció todo O sea, es mal Hablando del rey de Roma Uy, arañas, arañas, arañas Ya están lanzándote arañas ¿Dónde estás? Perdí, perdí, perdí Ahí estás Atrás de ti Perdón, perdón Estoy muy nerviosa, chicos Yo estoy acá Yo estoy acá ¿Qué me miras? ¿Qué me miras? No, 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 no Casi pocos Casi pocos Uy Uy, casi muero Casi muero Casi muero ¿Sí? Tienes comi... Ah, lo malo es que... ¿Te acuerdas de los creepers chatados Que teníamos que acercarnos a las partículas? Algo sentí... Algo así sentí ahorita ¿Pero qué dejan partículas de estos? ¿Ah? ¿Pero por qué dejan partículas de estos? Porque deben... ¿Esos son los que te explotan y te hacen volar? Creo que tienen este... Como... No, son los de gorita ¿Los qué? ¿Perdón? Los de gorita te hacen volar Ah, los creeper ninja Ajá Nada más esos Bueno, voy a recoger huevitos Porque ya que cierta persona... Dejo escapar a mis pollitos ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Uy, qué... Perdón Uf O algo, algo, algo Que vi un humo Ah, me... Ah, ok, ok, ok La araña disparando Vale, vale, vale Está bien de nombre araña La araña Uy Vale, vale No, está muy fea Está fea Pero mira, la mate fácilmente ¿Eh? Oye, y fíjate que hasta nos comió Porque nos podemos hinchar de experiencia, ¿eh? Fíjate Ah, sí, sí Porque yo tenía... Lo que pensé que a mí me mataron fuera de cámaras Y pues me quedé sin experiencia Y como... Y de ahí tenía cuatro Y me volvieron a matar Así que tengo dos recién Oye, ahí hay una bruja Pero no sé si sea la del gato, ¿eh? Qué miedo Espero que no No, 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 no Uy, 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 uy Muere, 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 muere Perfecto Cuidado, cuidado No, 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 no Uf, uf, uf Uf, uf Uy, uy, ¿te muero? ¿Estás bien? Sí, sí, estoy bien Que muero, que muero ¡Ah, ah, ah! ¡Corre! Ah, ah, no, 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 no Come, 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 come Voy, está taído, taído, taído No, no, yo sí tengo... O sea, yo sí tengo la vida normal, ¿eh? Está... Ah, yo no tenía Los zombies... Los zombies son, entre comillas, un poco más fáciles para mí Que los demás... Sí, como no se mueven Sí, como son así como que caminan lentito El problema son los... Arqueros O esqueletos Vale Ay, no, no, no Es que... Es que debería tener escudo, pero... No me gusta mucho usar escudo, chicos Ya sé que... Que salgo Trata de hacer críticos, si puede Para que no sea menos Ah, saltando, ¿no? Ajá, saltea Cuando vas saltando Bajas este... Amigo Y con eso haces críticos Y es más rápido de matarlos Gracias Uy, lo malo es que casi no tengo comida ya Uy, hay un Creeper Ninja Voy a morir, voy a morir, ¿eh? No, no, no Vete, vete, vete Porque hay un Creeper Ninja No tengo comida, no tengo comida Yo salí sin comida Oye, hoy te doy, hoy te doy, hoy te doy O sea, sí tengo, pero no... Uy, ya me te vio Me te vio, me te vio, me te vio, ¿dónde? Ah, vale, vale Ten, 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 ten Aunque sea, eso tenemos Gracias Vale, 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 de nada Uy, sí, sí Esto se pone emocionante Esto se pone emocionante Sí, es chévere Vamos a esperar a que amanezca, chicos Estamos tratando de ir a explorar, pero De noche es más difícil ver Qué es lo que está descubierto o no en el mapa Oh, my God Sígueme, Deeper, por favor Sí, te sigo, te sigo, te sigo, voy Vale Voy a ponerme una antorcha en la... Perdón Una antorcha en la mano Porque se ve muy oscuro Madre mía A ver, a ver, a ver Vale, voy, voy, voy Creo que esta parte no está descubierta, chicos No, no se ve muy bien en el mapa No sé si, no sé si tú... Ah, no, 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 araña fea Sí, yo qué Sí, perdón Es que... Estoy matando una araña ya Que si en tu mapa De noche Se te hace fácil ver Qué lugares has descubierto Y cuáles, ¿no? No, te pongo Igual me pone de noche Pero hay una configuración Hay una configuración Si no me equivoco Para cambiar este Que sea siempre de día Mi compañero, ¿dónde está? Bueno, me puedo achetepear también, ¿verdad? Madre mía ¿Dónde está mi compañero? ¿Dónde está? Ya voy a rescate Ya voy a rescate A ver Uf Aquí estoy Cúrate, cúrate, cúrate Mientras Mientras yo ataco Me atacan a mí Au ¿Quién fue? ¿Quién fue? Eso del crítico Eh... ¿Cómo se llama el aprendiz En PvP, creo, ¿no? Ajá Ay No me ven Madre mía ¿Qué me está dando? Es el esqueleto Vale, vale Muerto, muerto Perfecto ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí, sí, sí A ver Bueno, chicos Esperemos Esperemos que Espero que esté yendo a un Eh... Bruja, bruja, bruja Bruja, bruja Oye, oye Oye, oye ¿Qué pasa? No, que hay una bruja ¡Ah! Pero no trae gato Entonces no es de las de gato Miau A ver Madre mía, madre mía Madre mía Sí, es que te pierdo Te pierdo muy rápido Ahora estás por allá Uy, no, no, no Puede ser No, 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 no Madre mía Un zombie de caballo Un zombie de caballo Un zombie de caballo Un zombie de caballo Madre mía, madre mía Madre, madre mía Todo lo que llevas ahí, Ceci Yo quiero ir al agua Quiero ir al agua Al agua Al agua Agua, agua Agua No, 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 no Caballero Es que me dio el... El miedo No, 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 no No, no, no No sé si corre El caballero, el caballero Al agua, al agua, al agua Vamos al agua Cecilia Llega, llega, llega Al agua, por favor Al agua, al agua Al agua Ya, ya Ya, uff Vale, yo te cubro bien atrás Ya Cuérdate, cuérdate, cuérdate Llega el agua Uff, uff, uff Me focusieron a mí, ¿no? Sí, todos Hubiera sido chévere verlo Lo bueno es que ya está amaneciendo Con F5 puedes ver hacia atrás, así Uff No, pero yo Eh, sería Este Wow, chicos, miren Ahí está el caballero, creo Caballero Ya viste Estas islas Se ven muy bonitas, eh Caballero Esta isla ¿La viste? Ay, 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 ay Eh ¿Cuál? La isla Esta isla Se ve muy bonita, ¿no? Yo veo una montaña Bueno, isla montaña No, es que Uy, mire Uy, caballero Como se quema el caballero Uy, míralo Pobrecito A ver quién es el más Ay, 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 ay Mentira, mentira Pero, ¿a qué deja? Aunque sea que nos dé el caballo, ¿no? Ah, no, el caballo muere primero Deja huesos Deja huesos Bueno, chicos Seguimos con la exploración Ven, chicos, que somos pros Oye, no morimos ¿Puedo creerlo? No morimos, eh Creo que para allá A ver, vamos para allá Ajá, por acá no está explorado Bueno, yo no tengo explorado Sí, yo tampoco No, no, no Se supone que los dos exploramos al mismo tiempo, eh Exacto Sí, sí, sí Sí, sí Así que no Pero mejor Luego va por recursos o algo así Puede ser, ya no sé ¿Perdón? Pues lo comento Digo que puede ser por recursos o algo así Ah, vale, vale, vale Uh, vacas Señora vaca Ese es el desierto, ¿no? Sí ¿Qué es esto? No hemos encontrado ni una pirámide, ¿verdad? De desierto Ajá, un templo de desierto A ver Vamos a ver si Ah, mira, hay cofre, hay cofre El otro cofre me dio dos diamantes Eh, y una montura cuando En tu episodio Ve lo que murió Sí, solo te da comida Pero sí Quería robarme la comida No, pero está bien Tengo zanahoria Está bien Sana Tengo nueve huevos, ¿sabes? Así que puede por ahí que salga un pollito De hecho ya Vamos a tratar de ya ponerla El corralito y demás Sí, sí, todo suyo Chicos, esas son cosas Esas son cosas que vamos a ir haciendo Lo que pasa es que todavía no Ya que Se supone que la casa va a ser para el lado de la montaña O sea, no va a ser para el lado donde está el túnel Sino para el lado de la montaña Entonces hay que sacar un montón de tierra Entonces son cosas que no se pueden No, no, no No es como que no No, lo vamos a aburrir haciéndolo en cámaras Así que A ver Adivina quién consiguió dos monturas Eh Yo Ah, igual No, mentira Yo tengo una acá solamente por eso Es que justo cuando tú dijiste eso Estaba mirándolo en mi inventario Que bueno, por fin, ¿no? ¿Dónde estás? Pues... Uy, tú estás allá, ¿no? Ay, 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 ay A ver Ya voy, ya voy, ya voy para allá Vale, vale, voy No está Porque igual Pero ahí hay esa agua nomás, ¿no? A ver Uy, sí, si no A poco no parece eso ¡Oh! Yo pensé que era una montaña ¿Qué es esto? Madre mía Wow, wow, wow A ver, chico ¿Qué es esto? Uy, sí, si no ¿Cómo dijiste que dice que no había templo de la... ¿Qué? ¿Qué es esto? Wow ¿Qué es esto? Ven, 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 ven Entiéndate su bici, espérate que me están atacando ¿En serio? Una cabeza voladora de zombie Ya, ya, ya Sepa dónde está Aquí está Déjala, mato Ah, pero estoy bien, estoy bien, no te preocupes Wow, chico Mira ¿Qué es esto? Un esqueleto ¿Y por qué contra mí? Si estoy bien lejos ¿Por qué contra mí me hacen focos? Si estoy bien lejos ¿Por qué me hacen focos? Vale, vale, a ver Hay alguien que se tepea, eh Sí, te digo ¿Qué es él? Uy Que muero, que muero, que muero, que muero Uy, dio perla, dio perla ¿Perla? Sí Perla, que muero, que muero, que muero Perla, chicos Perla Sí, ese esqueleto Sonaba como un enderman Ah, perla de... Yo pensé que perla de todo tipo ¿Perla de qué? ¿Qué otra perla hay? ¿Qué otra perla hay? No, o sea, una perla de un modo O algo así No, es que pensé que era una perla de un modo O algo así, dije Dije, guau ¿Pero qué es esto, Ceci? Yo pensé que esto era una entrada Porque estaba caminando para acá Pero que hay una entrada, eh El mapa ni siquiera O sea Aún no me carga bien la... El mapa que está completo el daño, ¿sabes? Ajá Acá hay una araña monstruo Pero... Pero como lo que hace es dispararte la araña No siento que sea como muy peligroso A no ser que te atrape y otros mobs estén contigo, ¿no? Es como que... ¿Qué sé? ¿Qué, qué, qué? No, no, no Ya morí, ya morí, ya morí No, ayuda, ayuda, ayuda A ver, a ver Antes de que vengas A ver, a ver A mover la colita ¿Está todo bien por ahí? Si no voy, me tepeo Tepeate ¿Sí? ¿Pero llevo algo? Pico Pico nada más para picar más rápido tu... Tu tumba Mi, 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 mi Esperen, esperen, chicos Que... Como hemos usado para minar Pues ya no hay picos Sí, de verdad, chicos Disculpen, pero son cosas que... Que no hemos podido hacer fuera de cámaras Por... Porque, pues, de verdad He estado picando Antes de que Diper entrara Y me gasté como cuatro o cinco picos de... De airo A ver, aquí, acá ¿Estás bien, no? ¿Estás bien? Sí, sí, estoy bien Ya me cubrí igual Cubrí tu tubo para que cuando vengas no te ataquen Como... Como cambiaste de lugar las... Las cosas Algunas cosas, perdón Eh... Me perdí con la mesa de crafteo Sí A ver Se suponía que iba a hacer dos picos, chicos A ver Tepe Diper Vale, ya estás para que no te maten Ya, se supone... Gracias Se supone que es... Dos... Ajá Yo estoy aprendiendo Yo estoy aprendiendo Sí, lo que pasa es que yo usualmente picaba abajo de la tumba O sea, específicamente abajo de la tumba Entonces, en realidad no es total... O sea, no es ahí directamente Ay, ¿para qué agarré las flores? Las flores las voy a dejar porque... O sea, sí sirve para decoración, pero no como que ocupa mucho espacio Eso también Y a ver Wow Dejo mi tumba, ¿no? Así tipo para recuerdos... Aquí... Recuerdo de cuando éramos... Noops Bueno, lo seguimos haciendo, pero... Sí, igual hasta creo que los... Entre comillas pro... Eh... Mueren A ver... Este sí, pero aquí... Yo no os quedo ni... Pienchetados, ¿eh? Sí, sí, sí Wow Pero no podemos ni entrar... Es que ni siquiera me ha cargado bien el mapa Sí, sí, pero ¿cómo entraríamos? Mira, mira, por aquí arriba yo escargaría Bueno, ya las... Acá hay un... Tomé como escargarías Acá hay un... Acá hay una cabeza de... Ah, mira ese slime Creeper slime es Mira, te da... Amigo Todavía no te cargas Te da borras del... Sí Y una esmeralda Una esmeralda tengo Ahí está Lo que pasa es que como tengo dos mochilas Abro una y como confundo con la otra Ah, pero está bien Que yo no aporta Que yo no aporta Voy, voy, voy Voy, pero no sé dónde está Ahí está A ver, voy a borrar la muerte Porque me estorba Y... ¿Ves, chicos? Yo no muero No hay nada No hay muertes Por favor ¿Hay algo? Pues hay muchas palancas Y una placa de presión que no quiero presionar Pero creo que es para la puerta Sí, es para la puerta Toc, toc Entra, entra, si quieres ¿Para qué serán? Le damos Y el día una Sí, pero estás bajando, ¿no? A ver Creo que todas tienen que estar abajo, ¿eh? Tal vez Se me ocurre A ver, yo no tengo mano O sea, no tengo mano libre A ver Ah, no, pero no funciona ¿No lo puedo bajar yo? Ah, tú sí lo bajaste Ya lo bajé ¿Y por qué yo no pude? Qué raro Bueno, no hay nada, ¿eh? No, aquí no hay nada Vaya Sí Vaya, Timo ¿Habrá otra entrada? Pues yo digo que sí Porque ve Hay portales ¿Dónde? Acá hay uno Chicos, yo no entiendo Lo hecho de los portales ¿Luz? No, no No, no, no No lo mates Qué muero, qué muero Qué muero, qué muero Cuírate, cuírate, cuírate Chau, chau, chau Uf, uf Casi muero Chicos, yo no entiendo muy bien Esto de los transportes Así que Si vamos a tener que entrar Si vamos a tener que entrar Este ¿Cómo se dice? Hay que investigar bien ¿Cómo se dice? Claro, hay que verlo de portales Pero si vamos a sufrir mucho Mejor hay que entrar así Pues no Picando Sí, sí, sí A la vieja escuela Dungeon, torre, obsidiana Otro, otro, otro No, no, no Vale, vale Uy ¿Qué pasó, qué pasó? ¿Qué te hacen? Uy, atrás de ti Atrás de ti Un, este Hay un secreto Ender Miniatura Vamos a hacernos una miniatura Antes de irnos De acá Vale, vale Porque vamos a ir explorando Chicos No, no Pero esta está guapa ¿Dónde estás? Ah Voy Yo pensé que iba a ser Ahí Ahí Estoy 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 Sí Sí Esa es la idea Que estaba buscando Un punto alto Y ese es el más cercano Que encontré Vale, voy Pero lo malo es que no se ve bien Por la nube O tengo mucha neblina Aumenta tus chunks No más tantito Mientras sacas la miniatura A ver Ese es Aprendiendo a tomar Fotos Ah Está en short Qué raro Amigo Yo usualmente Los tengo en 8 Ah, seguro lo bajé Por el tema de lag ¿No? Sí A lo mejor sí A ver, espérame A ver, espérame A ver, chicos Foto 1, 2, 3 Dipper sale con el hombro A ver, ya Ya no importa No importa lo que sea Los chicos Igual lo van a ver Lleves van 17 de enero De 2018 Son las 11 y 42 Aquí En Perú ¿Las qué? 11 y 42 En Perú Ah, a mí están 11, 10, 40 Ya Uy, de noche Uy, de noche Ya, sobrevivimos Una noche más, chicos Y despedimos Solamente para ver Si hay salseo O qué encontramos Se supone que vamos A caminar hacia allá ¿Vale? Todo Vamos a ir al este Ya por si no Pierdo la ubicación En el mapa Porque no veo Este Pues Seguimos caminando A lo que indica El mapa hacia el este ¿De acuerdo? Dipper Sí, claro que sí De acuerdo ¿Qué es? Ay Ay, me quedé Este Pegado un ratito A ver Uf Casi me caigo Uy, no tengo la comida A la mano Uy, otra bruja Otra brujita Por ahí Ya empezamos Con la movida Hay agua Por acá No No Dipper 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 Perdón Madre mía Uy, cuidado con ese Cuidado con ese Porque bajo muchísimo Uf, uf, uf Bajo mucho ese Que murió rápido Casi no me atacó Madre mía Ay, no Quería salseo Uy, ¿quién está? Uy, una araña Otro, otro, otro Dios, Dios Por favor Bien Hay agua cerca Aquí un laguito ¿Dónde, dónde, dónde? Yo me meto el agua Aquí Chicos, el agua es la mejor Y Bueno, cuando Madre mía Cuando ataque, ¿no? Pero que quiero recuperar Mis corazones Tengo miedo, chicos Oye, ¿sabes qué? Pero dio cuero, ¿eh? Tengo dos de cuero A mi lugar me dio dos de cuero Ah, ha de haber sido el caballo Sí Bueno, al menos ya Juntamos para mochilas Más grandes Sí, eso es lo que Me voy a tepear Porque no quiero No quiero este Uy, te pasa un momento Ay, madre mía Vale, vale, a ver Mira, hay un cofre Hay un cofre Dicen que por el desierto Se genera muchísimo Más este enemigo, ¿eh? Otro caballo Otro caballo Otro caballo, ¿eh? Acá hay agua, acá hay agua Otro caballo, otro caballo Otro caballo ¿Estás bien, estás bien? Vale, le echa el agua, le echa el agua Estoy en el agua también Va contigo para el agua Sí, 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 sí Ya vi sus patas ¿Dónde está? Dipper, Dipper, no te mueras Dipper Ven al agua, ven al agua Ven al agua, no te alejes Yo no puedo salir Porque me voy a morir Si no Vale, vale, vale Uy, uy, que me viene más Uy, que me viene más Uy, que me viene más Uy, que muero Dipper, métete el agua Por favor, por favor Tengo dos corazones Dos corazones Nada más Yo voy a morir Voy a morir Voy a morir No, 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 no Un corazón Un corazón Bueno, vamos a esperar a Dipper Un ratito ¿Dónde? ¿Qué? Alguien está partiendo Lo que se sigue Debajo de mí Uy, no soy yo, eh No, ¿quién? No, pues yo estoy muerta Digo, no estoy muerta Estoy en la casa Ah, ya, ya se quitó Pero se está partiendo Uy Vale, ¿me ha gustado Para la casa o qué hago? Sí, para despedir Ya de una vez Vale, vale Uy, sé, sí No puedo creer Que Dipper aguantó Ah, mira, sí Amigo No, no, yo solamente No, es que Dipper Explica una cosa, ¿no? Yo de verdad Me te pie O sea, me Fue intencional Para aparecer en la casa ¿Sabes? Claro que sí Claro Porque como ya Vamos en los minutos Pues que uno tiene Requiere para Para el episodio Pues entonces Tú volteando para allá Yo para acá Sí Bueno Muchas gracias Dipper Oh my god Sí, ha estado muy divertido De verdad Me ha gustado Me ha gustado mucho A pesar de que Ahí pudimos explorar Y bla, bla, bla Hemos encontrado Esa dungeon interesante En muchas dungeon chicos Tenemos que prepararnos Vamos a ver Si ya para el siguiente episodio Ya hemos aplanado Toda esta zona La parte, ¿no? Que necesitamos Y ya empezar a armarnos Para ir a luchar En algunas de las dungeon Que ya hemos visto En los videos Bueno, Dipper Muchas gracias Por haber estado aquí No, de nada Gracias a ti Ha sido muy genial De verdad Me he divertido Muchas gracias chicos Por ver el video Denle muchos, muchos likes Recuerden que El siguiente episodio O sea, ¿no? Ya saben que los episodios Pares, ¿no? Los episodios pares No, sí, ¿no? Pares o impares Ya, ya, ya Ya perdí Ya Pares o tíos Impares o míos Ah, ya Los episodios Impares No, los míos son los pares Ya, ok, ok Los episodios pares Están en mi canal Y los episodios impares Están en el canal de Dipper Que su link Está en la descripción Del video Vayan a visitarlo Pues algunos me preguntan Dónde está tal episodio Entonces ya saben Que alternamos De lunes a viernes Tanto Dipper como yo Un episodio él Un episodio yo Un episodio él Un episodio yo Así que igual Hay una lista de reproducción En mi canal Me imagino que Dipper También tiene el suyo Este Ya, ok, sí Ya tengo, ya tengo Ya tengo Y incluso al final del video Yo los coloco Para que tengan un acceso Más rápido, ¿no? Al final del video Pues hay unos videos recomendados Y aparece la lista de reproducción De esta serie Bueno Denle muchos, muchos likes Suscríbanse Y compartan Y conmigo será Hasta la próxima Adiós, adiós 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 Chau Chau Adiós Adiós